Hoy en nuestro programa queremos manifestar nuestra solidaridad con el periodista vasco Pablo González, encarcelado en Polonia desde hace tanto tiempo, más de dos años, acusado por parte del gobierno polaco en colaboración con el gobierno ucraniano y con el silencio de la Unión Europea y de los gobiernos de la Unión Europea y con el no hacer absolutamente nada por parte del gobierno español, hay que decirlo, bueno, encarcelado por ejercer la libertad de prensa, ¿no? Esa libertad de prensa que luego dicen que en países como Cuba no se respeta, pero ellos encarcelan a periodistas. Estamos contigo Pablo, Pablo González, Free, Pablo González, Ascatu, Pablo González, Libertad. Comenzamos nuestro programa. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de análisis sobre la realidad de Cuba en Cuba Información. Parece que les ha dolido mucho nuestro pequeño espacio dentro de El Batazo dedicado a los tontos y más tontos, que hicimos en el pasado programa analizando algunos de los disparates que se leen en las redes sociales en torno al futuro brillante de Cuba en el capitalismo, como si Cuba tuviera la alternativa de ser como Suecia, como Suiza, incluso como Estados Unidos, ¿no? Bueno, estos disparates, este y muchos otros, los analizamos con sentido crítico, irónico e incluso humorístico en el anterior programa y parece que les ha escocido bastante y hemos obtenido, bueno, pues vamos a decir que bastantes visualizaciones y muchos comentarios. Hay que decir que algunos son insultos, pero la mayoría son reconocimientos, no tanto a nuestro análisis, sino reconocimientos al disparate mayor construido por la contrarrevolución cubana en torno a la realidad de Cuba. Esa realidad que es tan difícil, tan compleja, incluso a veces, pues bueno, de gran sacrificio, de drama diario para muchas familias y precisamente por culpa directa de la política que apoyan estos que crean semejantes disparates. Comenzamos con un primer, bueno, con una primera noticia, un primer titular, que sacamos del diario español ABC. Bueno, ¿cuál será el problemón que tiene una pareja de personas desde el Estado español que quieren viajar, bueno, que después de viajar a Cuba se encuentran con una situación complicada? Pues que no pueden ir a Estados Unidos. Leemos. ABC. Alasne y Juan son tiktokers que pretenden viajar a Estados Unidos y se han encontrado con un drama para poder entrar en ese país. Venimos a pedir ayuda urgente. Tenemos un problemón. Y todo por haber estado en Cuba el año pasado. En España solamente se puede obtener el visado especial en Madrid, nos cuentan, el visado especial para ir a Estados Unidos. Y el tiempo de espera para una cita es de 700 días, explicó Alasne. Juan añadió que están pensando en hacer el trámite en otras ciudades como Roma o Lisboa. Después de explicar el escenario que los agobia, la pareja pidió consejos a otros seguidores, que es ta, 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 en esta misma situación. ¿Cuál es esta situación? Que Estados Unidos, para destruir el turismo europeo a Cuba, ahora no permite a la ciudadanía europea viajar con tanta facilidad a Estados Unidos si han estado antes en la isla. Y entonces ya no se permite la visa expedita y rápida del ESTA, que es un trámite digital casi inmediato, y ahora exigen visa. Y la visa la tienes que conseguir después de una cita, y la cita la están dando con dos años o más. Es decir, que quieren destruir una más de las fuentes de ingreso del país. Y, por cierto, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque, bueno, en este caso son personas que se han dado cuenta tarde. Hay otras personas que dicen, no, no, ¿para qué voy a ir a Cuba? Si luego a lo mejor quiero ir a Estados Unidos. Bueno, pues para que luego digan que el bloqueo no existe. Pero lo que más me indigna a mí personalmente no es, indudablemente, la estrategia de Estados Unidos, que es infame, es criminal, es asesina, vamos a decirlo, porque los ingresos del turismo que pierde Cuba son los que deja de ingresar el Ministerio de Salud, de Cultura, de Educación, la reparación de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente eso. Sino que esto no se denuncie por parte de la prensa española. Y que todo esto se describa, se narre con frialdad, sin ningún tipo de, vamos a decir, de calor, de denuncia, ¿no? Porque esto realmente es una violación de la libertad de viajar, de las personas, etcétera. Si esto lo hace Cuba, imagínense. Si esto lo hace Rusia, imagínense. Si esto lo hace Venezuela o Irán, imagínense la catarata desinformativa que tendríamos. Pero, por haber estado en Cuba o países que se supone que apoyan el terrorismo, ahora estas personas no pueden viajar a Estados Unidos. Qué curioso. Y no pasa nada. Bueno, un saludo, como siempre, cariñoso, a las amigas y amigos que nos ven y a todos aquellos que tienen una posición de solidaridad para con el pueblo cubano. Pues bueno, ahí está expresado en lo que esto es una aberración. Es una aberración que debiera ser titulares de los medios de prensa occidentales porque se le está negando la libertad a un ciudadano, en este caso un ciudadano europeo, de viajar libremente a Cuba, a Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Ah, el problema es que previamente para sostener esto, esta aberración, pues Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y con eso ya vale cualquier tropelía, cualquier violación de los derechos de las personas, como bien tú dices, de viajar, incluso de forma legal, de forma legal. No, no, pero aún así ni legal, no puede, porque estuvo antes en Cuba. O sea que es una prueba más de la sin razón y de la histeria criminal que acompaña cada acción de Estados Unidos contra Cuba. Bueno, la campaña contra el turismo a Cuba, que es lo mismo que la campaña contra los ingresos que obtiene el presupuesto nacional de Cuba para los servicios sociales, etcétera. Todo eso que procede de la venta, la exportación de productos biofarmacéuticos o de turismo, en este caso, bueno, pues esa campaña tiene muchas aristas y hay una arista mediática clarísima. El ABC y todos estos medios que informan sobre la situación de estas personas, la injusta situación de estas personas, y que no denuncian y que no hablan de que se trata de una injusticia contra ciudadanía europea, están colaborando con la campaña contra el turismo a Cuba. Como colaboran medios como Periódico Cubano, este medio pro-yanqui fabricado por la industria del odio favorable total del bloqueo y de todas las medidas y sanciones económicas contra Cuba, titulaba el otro día Turistas canadienses viven una historia de terror, terror no va con comillas, va historia de terror en un hotel de Varadero. Y uno lee la noticia y, bueno, se encuentra indudablemente con una pareja de turistas que no están conformes con el servicio que les dan en un hotel, que les puede ocurrir en cualquier país del mundo. Bueno, bien, en Cuba sabemos que tiene sus características. Desde luego, la situación económica está muy mala y eso tiene consecuencias también en el turismo. Pero leemos que la situación de la historia de terror consiste en que había algunos ascensores fuera de servicio, un inodoro defectuoso, azulejos rotos, pasillos oscuros, manchas en las paredes y las puertas. Y todo esto, claro, no tenía nada que ver, y digo yo, pues a lo mejor tienen razón, si nadie se la quita, las condiciones del hotel no tenían nada que ver con las hermosas fotos promocionadas en línea. Que esto, hay que decirlo, puede ocurrir en cualquier país del mundo, es la queja de un consumidor cuando considera que lo que ha pagado no se corresponde con lo que ha recibido. Bueno, pero esto se convierte, para periódico cubano y otros medios amparados o financiados por el gobierno de Estados Unidos con la palabra Cuba en su nombre, ¿se convierte en qué se convierte? Bueno, veamos en qué. El complejo X, no voy a decir el nombre de Varadero, una instalación que está dentro del listado de hoteles cubanos donde Estados Unidos prohíbe el alojamiento de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que está haciendo este medio pro yanqui? Justificando las mal llamadas sanciones, es decir, el apéndice o el recrudecimiento del bloqueo a Cuba, cuando hizo una lista el gobierno de Estados Unidos de hoteles supuestamente vinculados al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los que estaba prohibidísimo ir. Lo está justificando porque, claro, esos hoteles dan un mal servicio. Segundo, es un duro golpe para el régimen castrista que quiere recuperar el flujo de visitantes desde Canadá. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Pretende no solamente impedir que vaya el turismo de Estados Unidos, que sigue estando prohibido, o los viajes especiales que los recortó Trump y no los ha recuperado Biden, sino que lo que quieren es cargarse el poco turismo que procede, por ejemplo, de Canadá, que es la primera fuente de turistas. Sí, la más fiel hasta ahora, a pesar de las presiones, a pesar de todos estos componentes de la guerra contra el pueblo cubano, contra la Revolución Cubana. Pero a mí me llama la atención la forma de transmitir la noticia de este diario. Es como si el armagedón llegó a ese hotel y están estos turistas, potenciales turistas, pues están sometidos a un horror insoportable de un hotel cubano que parece que habían ahí alacranes o alimañas. Hasta fantasmas había. Hasta fantasmas, todo eso. Estaba encantado por espíritus malévolos. En fin, toda una narrativa realmente alarmista, amarillista, este tipo de neoperiodismo o no periodismo que se hace, sobre todo cuando se trata de Cuba. Lo que vemos aquí es esta parte de la guerra. Es un componente más que se intensifica y se manipula, exagera hasta la saciedad. ¿Para qué? Para condicionar a los potenciales turistas de que no vayan a Cuba, que no gasten su dinero en Cuba. Y ahí está, está hablando de Canadá, que efectivamente en toda esta guerra, pues es un turismo bastante fiel y quieren afectar ese turismo también. La cuestión es, como bien estaba diciendo, José, que el país, que la revolución cubana, el Estado cubano, no ingrese dinero para su economía por esa vía. O sea, que es parte de afectar el turismo, igual que están planificando también sanciones para aquellos países, gobiernos, entidades que contraten médicos cubanos. O sea, todo está relacionado, todo está entrelazado con la finalidad de ahogar definitivamente la economía de Cuba. Algo imposible en estos tiempos, porque este es un mundo multipolar. Evidentemente no es el mundo que desea Estados Unidos. Y hace daño, sí, mucho, pero Cuba tiene amigos, buenos amigos alrededor del mundo. Entonces, por mucho que trate, hará daño. Pero eso también multiplicará la firmeza del pueblo cubano, multiplicará la cohesión del pueblo cubano contra el agresor, que es Estados Unidos. Y multiplicará la solidaridad con el pueblo cubano. El vindicador nos dice, llevamos en esta guerra más de 60 años, no han logrado sus objetivos estratégicos, pero, como decía Lázaro, han provocado mucho daño al pueblo cubano. ¿Qué es lo que quieren? Que no haya ingresos, que no haya alimentos, que haya pagones, que la gente se revuelva, se canse, se desespere, proteste. Y finalmente sueñan con que el pueblo cubano derroque a gobierno y revolución cubana. Ese es el objetivo, esa es la hoja de ruta. Y en medio, pues bueno, pues la mano peluda, por supuesto, de los servicios de inteligencia y de todo el aparato del Departamento de Estado. La vacuna cubana. Cuba padece por más de seis décadas un inhumano bloqueo que nos pretende rendir por hambre y miseria a un pueblo que eligió la irreverencia ante la barbarie que el imperialismo norteamericano tiene reservada para su traspatio. Y nos adjunta un cartel que dice Un día sin bloqueo garantizaría el tratamiento durante dos años y un mes a 7.333 personas con cáncer y enfermedades hematológicas que hay en Cuba. Salaber Varela dice, también nos pone un cartel Niños recién nacidos deben ser sometidos a complejos procedimientos quirúrgicos porque nuestro sistema de salud no dispone de catéteres de muy bajo perfil comercializados por empresas de Estados Unidos en Beth, Boston Scientific y Cook. Son ejemplos dramáticos del bloqueo. Terrible. Y esos ejemplos pues indican claramente la perversión y la actitud criminal de Estados Unidos. De Estados Unidos como potencia imperialista. No de Estados Unidos pueblo, sino de las administraciones de Estados Unidos que están empecinadas por intereses geopolíticos y geoestratégicos derrotar a la Revolución Cubana. Nadie puede pensar a esta altura que Estados Unidos, potencia imperialista, repetimos, es un país, una administración, sus administraciones se preocupan por los derechos humanos. Nadie puede pensar a esta altura que tiene una sensibilidad para con el pueblo cubano y que le preocupa mucho los derechos humanos, las libertades. No, se preocupa por sus intereses geopolíticos y geoestratégicos y tratar, como hemos dicho en cada programa prácticamente, tratar de revertir el curso de la historia y frenar el avance en buenas relaciones de Rusia y China en la región. De eso se trata. Son, bueno, en este mundo así, multicéntrico, ya no multipolar, pues ahí Estados Unidos va perdiendo terreno, va perdiendo influencia indeterminado. Por eso es que atiza la guerra, por eso es que apoya el genocidio, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hablaremos de genocidio, de genocidio del pueblo palestino porque se las trae, sobre todo el papel de Europa. Hablando como de lo que mencionaba Lázaro hace un momento de las relaciones con países amigos. A Maris hay la Cuba. ¿Qué amigos de Cuba como China nos donen alimentos? Ahora es peligroso. Peligroso sería un día en que los yanquis vengan a donarnos algo. Ellos solo traen sufrimientos a este mundo. Y nos trae una noticia de Infobae, este lamentable, bueno, portal argentino de derechas, que dice el peligroso acercamiento de China a Cuba. El régimen de La Habana recibió a un alto cargo de Xi Jinping. Desde luego no habla de las donaciones de alimentos, de, bueno, y de muchas otras cosas. Por ejemplo, de parques solares que está haciendo China, precisamente para tratar de ayudar a Cuba a romper este bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Y otros aspectos del bloqueo, antes mencionado, 2.000 millones de personas atendidas, más que la población de Estados Unidos y China juntas. 2.000 millones de personas atendidas. O mejor dicho, 2.000 millones de consultas médicas. 14 millones de intervenciones quirúrgicas. 8 millones de vidas salvadas. 450.000 profesionales de la salud. Este dato creo que está, creo que ahora ya son casi 600.000. En 160 países. Pero luego está esta ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos. Y nos pone un pantallazo una nueva ley que va a sancionar a aquellos políticos, políticas de cualquier país del mundo que lleguen a un acuerdo médico con Cuba para llevar cooperantes sanitarios. ¿Qué les parece esto? Bueno, no sé cómo llamarlo. No sé si es realmente hipocresía, sadismo, espíritu criminal, no sé. Totalmente. Bueno, es que ellos están desesperados. No cabe duda que la política de Estados Unidos está lejos de respetar los derechos humanos. Está lejos. Bueno, es que no los respetan ni en el interior de su país. En los propios Estados Unidos se violan los derechos humanos diariamente. Entonces, no tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos ni imponer su forma de vida a otros pueblos libres, independientes y soberanos, como es el caso de Cuba. Aquí es lo mismo. O sea, ya es una cuestión extraterritorial. Es increíble que esto se acepte. Así que no hay un editorial contundente en la prensa occidental. Estos medios de manipulación y desinformación masiva pudieran adesentarse un poquito si crean o aparece en sus medios un titular condenando algo que es irracional, una verración, como he manifestado antes, de que un país, por muy poderoso que sea, el Congreso de ese país apruebe una ley para sancionar a líderes o dirigentes de otro país porque llega un acuerdo con Cuba para que médicos cubanos atiendan poblaciones necesitadas de sus países. Es decir, un gobierno que le importe los derechos humanos y no tiene otra vía, bueno, contrata a médicos cubanos para que atiendan a pobladores de su país. No se puede. Eso no se puede porque hay una ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos que sanciona... Ah, pero ¿en qué mundo estamos? Y son los que hablan de derechos humanos y de libertad de esto y libertad de otro. Son cínicos, son mentirosos. Es el mismo objetivo que todo lo anterior, que Cuba no reciba ningún ingreso para su sistema de salud y que este sistema de salud no tenga ni medicamentos ni posibilidad de reparar los hospitales y que se retrasen las intervenciones quirúrgicas y hay una crisis sanitaria. Eso es lo que pretendemos. Pero bueno, ahora me he acordado, José, de algo que a raíz también de... O sea, quizás antes, no tengo la fecha exacta o el momento exacto, pero bueno, hemos mencionado el famoso y del tristemente célebre, el famoso memorando del tristemente célebre Lester Mallory, que ahí está todo bien fundamentado, bien escrito, la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Pues me acuerdo que ahí en un momento determinado el general Eisenhower, presidente de Estados Unidos, expresó que si los cubanos pasan hambre, echarán a Castro. Ahí, para que vean desde dónde viene esta guerra y los objetivos de esta guerra. Bueno, Eisenhower, ya fallecido, se equivocó. Se equivocó porque no contó con el pueblo cubano. O sea, no contó con la vergüenza, con el patriotismo, con la determinación, con el coraje, con la heroicidad del pueblo cubano. Entonces, echarán a Castro y no sabe, bueno, tenía que estar, había que resucitar a este hombre para que viera lo que ocurrió en Cuba cuando, desgraciadamente, y lo digo así, falleció Fidel. Había que ver, había que ver, y cómo está en el alma, en el corazón de la mayoría del pueblo cubano. Así que se equivocó como se están equivocando, porque piensan que con estas medidas absurdas, criminales, van a doblegar al pueblo cubano, se están equivocando. Claro, siempre tiene los tontos útiles que sirven a esos intereses, los malnacidos, los odiadores, los miserables, pero se van a equivocar, no, serán derrotados, una vez más. Jimmy Sánchez nos acerca a un fragmento de la ley James Burton. Pero recuerden, el bloqueo no existe, es lo que dicen estos, como dice, estos miserables. Sección 110. Prohibición de la importación y el comercio de productos cubanos. Según se prohíbe la entrada de mercancías a los Estados Unidos y comercio, si estas mercancías son de origen cubano, están o estuvieron en Cuba o se transportaron desde ese país, o por su conducto, o se confeccionan o derivan en su totalidad o en parte de cualquier producto que cultive, elabore o se fabrique en Cuba. ¿El bloqueo no existe? No, 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 no. Bueno, pues el bloqueo no solamente lo ejerce Estados Unidos contra Cuba de manera sádica y cruel, sino también contra Venezuela y en las últimas horas el gobierno de Venezuela y su Asamblea Nacional ha hecho, bueno, una declaración contundente de la política de chantaje increíble del actual gobierno de Estados Unidos que le está diciendo a Venezuela que, si no cumple con lo que le exige, entonces da marcha atrás con el supuesto levantamiento de algunas de las sanciones al tema petrolero. Es la influencia directa, descarada, antidemocrática, imperialista en el campo electoral, en el terreno electoral porque estamos en campaña electoral y van a ser las elecciones presidenciales. Pero luego, pero luego no, 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 la democracia en estado puro, ellos no influyen, no. O sea, tratan, tratan, no, han hundido al país, han destruido más del 90% de los ingresos petroleros durante un montón de tiempo que son, a su vez, más del 90% de todos los ingresos de divisas del país, pero luego le echan la culpa al sistema, ¿no? Y nos dice Lugino Bracci, hace una narración de cómo Nicolás Maduro denuncia esta situación y dice, Maduro relata que Estados Unidos pidió hace un año conversaciones privadas y reservadas. Se realizaron seis reuniones en Catar y tres reuniones en Milán. Tenían como centro el levantamiento total de las sanciones ilegales. Nosotros sabemos respetar que fueran privadas, pero ellos no. Cada vez que íbamos, ellos filtraban a través de Bloomberg, Reuters, AP y otras. Nunca cumplieron ni una coma del acuerdo firmado. A estas alturas, Estados Unidos firmó un acuerdo y debió levantar todas las sanciones. Después se dio la liberación de Alex Saab el 20 de noviembre. Fue un canje por agentes de la CIA que habían venido a invadir Venezuela. Estados Unidos empezó a amenazar de que va a quitar la licencia 44, la licencia esta para el tema petrolero, y lo que pretende es monitorear, controlar y tutelar la industria petrolera. Ellos pretenden dar una licencia de seis meses a ver si pueden conseguir lo que quieren. Este es el juego colonialista antidemocrático. Esta es la democracia. El modelo de democracia made in USA para Venezuela. Es falso, es hipócrita. Por eso yo, bueno, es que es tan evidente, tan evidente que alguien tiene que ser demasiado analfabeto o alejado del mundo totalmente que no vea esa realidad. O sea, cuando enarbolan la democracia, lo que hay detrás es las pretensiones imperialistas y también de Occidente para doblegar países, para dirigir la vida de pueblos de otros países. Entonces, en el caso de Venezuela, es como un tira y afloja de acuerdo al momento geopolítico regional y también global. Entonces, violan los acuerdos. Eso lo han hecho siempre. Estados Unidos no es confiable. O sea, no es confiable. Te inventan cualquier otra cosa, aunque sea una enorme mentira, algo que no se sostiene, pero no importa. La ponen... Los ataques sónicos. Los ataques sónicos. No, no. Todo. Es que es un rosario. Hay ejemplos que... Estaríamos días y días hablando de esto. Hablan de democracia. Hay que recordar que en nombre de la democracia y los derechos humanos, el imperialismo de los Estados Unidos ha cometido y comete repugnantes crímenes. Eso, sin mal no recuerdo, lo dijo Fidel y es una sentencia demoledora, es una realidad. Entonces, en el caso de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, bueno, de buena fe, con ánimo de... Porque es necesario tener buenas relaciones con todos los países, relaciones de respeto, relaciones de igualdad. Es la paz. Sencillamente es la paz. ¿Y quién no quiere la paz? Bueno, Estados Unidos no la quiere. Con esas acciones, con ese doble racero, con esa hipocresía, pues no está favoreciendo la paz ni las buenas relaciones. Cuando Estados Unidos habla de democracia, exige democracia. Es curioso que, por ejemplo, a ninguna de las monarquías árabes le exige democracia y que respete los derechos humanos, no sé, no lo exige, no parece. Por lo tanto, solamente en los países que están en su zona de influencia, lo que ellos consideran su zona de influencia y de ahí deriva mucha de las políticas, no solo hacia América Latina y el Caribe, sino hacia el mundo. De acuerdo al comportamiento político geoestratégico de la región. Entonces, el que haya multipartidismo es lo que le permite en un país, por eso critican a Cuba y atacan a Cuba, porque dice que tiene un solo partido, pero es más democrático que la sociedad de Estados Unidos. Que tiene dos y que son el mismo. Que tiene dos y que es el mismo. Entonces, cuando dice multipartidismo es para mantener la injerencia permanente en los asuntos internos, porque sabe que siempre hay partidos, en el caso de América Latina, es muy evidente que están subordinados a las políticas de Estados Unidos, están unidos a Estados Unidos. Hay partidos cuyos componentes son apátridas. O sea, no defiende los intereses de la nación, sino defiende los intereses económicos, monopolistas, etcétera, de Estados Unidos. Entonces, ese es el concepto de democracia de Estados Unidos. El concepto de democracia, pero cuando les conviene, cuando es algo que va, aunque sea un país con una, cuyo presidente o gobierno haya sido elegido acrisoladamente democrático, pero si no le conviene, si no hacen lo que ellos quieren, le conquesta un golpe de Estado. O sea, esa es la verdad y es la realidad y apoya, Estados Unidos apoya las causas más injustas de este mundo. Entonces, no tiene autoridad moral ni para hablar ni exigir democracia. En el caso de Cuba, mucho menos ni libertad de nada, porque está cercenando con sus políticas la libertad de personas, de ciudadanos, incluso de países en este mundo. Apoya a Estados Unidos las causas más injustas de este mundo, como la del Estado sionista contra el pueblo palestino y, desgraciadamente, en Europa le siguen el juego, le siguen la retórica y también su apoyo a este gobierno criminal de Tel Aviv. Pascual Serrano nos dice Israel asesina a siete iraníes en Damasco, recordemos, un bombazo, a la sede consular de Irán en otro país, es decir, a territorio iraní, mata a sus representantes políticos automáticos. E Irán responde lanzando drones que no matan a nadie, pero Macron, presidente de Francia, dice que la respuesta iraní es desproporcionada. Esto lo han dicho no solamente Macron, sino los representantes del G7, es decir, las potencias occidentales de la OTAN, vamos a decir, el doble rasero y la desvergüenza como política internacional de Occidente. Pero la desvergüenza de Occidente también se manifiesta, se manifestaba el otro día en Alemania, cuyo gobierno supuestamente es socialdemócrata más verdes, yo creo que no hay gobierno más pusilánime, más pro-yanqui en estos momentos y que apoye más la política genocida de Israel contra el pueblo palestino que el gobierno de Alemania. En Berlín, leíamos en Hoy Palestina, después de que se le impidiera entrar a Alemania, la policía alemana irrumpió en la conferencia palestina y cortó la transmisión en vivo del discurso del doctor palestino Ghassam a visita en Berlín. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió hace unos días? Se lo relatamos y se lo decimos a aquellos que hablan de que en Cuba no hay libertad. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Alemania? Cancelan, prohíben el Congreso pro-Palestina el 12 de abril, cientos de policías irrumpen en el edificio, cortan la transmisión en vivo, finalizan el evento, después cortan el suministro eléctrico, detienen a tres personas. La ministra del interior dice, es bueno que la policía berlinesa haya anunciado una dura represión contra el llamado Congreso palestino en Berlín. Estamos siguiendo muy de cerca la escena islamista. La razón de la prohibición era la presencia de este médico palestino que he mencionado que es el rector de la Universidad de Glasgow, Escocia, que tiene prohibido entrar a Alemania porque es antisemita. Antisemita no, es palestino. Defiende los derechos de su pueblo que es un pueblo semita, entre otras cosas. Y lo más increíble, el alcalde de Berlín dijo que este Congreso en favor de los derechos del pueblo palestino era un Congreso del odio, del antisemitismo y odio contra los judíos. Pero lo más curioso es que dos de las personas detenidas eran judías y estaba organizado el Congreso entre otras organizaciones por la asociación Voz Judía por una paz justa en Oriente Medio. Este es el papel que está haciendo de Europa no solamente en favor de un estado asesino sino también en favor de la guerra porque nos están llevando a la guerra en el tema de Ucrania. Sí, no cabe duda que hay una escalada extremadamente peligrosa para los pueblos, el pueblo de Europa y también si esto sigue así para los pueblos del mundo. y ahí están los burgueses bien apoltronados dirigiendo algo que va a conllevar o que conllevaría a la desaparición de la especie humana así sigue. Si alguien no pone cordura a todo esto, si alguien firme con una posición clara de lo que significa esta escalada, de lo que puede significar esta escalada belicista, agresiva, criminal, este genocidio del Estado accionista israelí contra el pueblo palestino y lo que va generando alrededor, hay que tener en cuenta que Israel está violando el derecho internacional humanitario, está violando varios derechos, incluso con la utilización de bombas de racismo suministradas por Estados Unidos, la utilización de fósforo blanco, o sea, convenciones que condenan este tipo de prácticas de utilización en un conflicto bélico como este. Pues bueno, la hipocresía de los gobiernos de Europa, la lentitud, se ve fácilmente como están subordinados y sometidos a Estados Unidos y a Israel, no levantan la voz de forma firme, contundente contra el Estado sionista israelí, contra el crimen, contra la barbarie, contra la sinrazón de un Estado colonizador que pretende exterminar a un pueblo. Entonces, tiene el soporte, Estados Unidos, el gran cómplice del... Son dos criminales y el criminal mayor pues protege estos hechos tan repudiable como insostenible como insostenible ya y hay silencio, hay tibieza, hay mediocridad política, no hay nadie que diga hasta aquí y mira, no te voy a vender más armas, un bloqueo de armas. No, no, Estados Unidos ahora liberó, desbloqueó un paquete de ayudas en armas para Israel para que siga el genocidio. Entonces, tenemos que en Alemania, Alemania, un grupo de personas, de palestinos que, bueno, que viven, que residen en Alemania, que están de forma legal, pues organizan un congreso para debatir, para buscar fórmulas que solucionen esta tragedia humana. Ah, prohibido. Prohibido. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de prensa? Porque fueron no solo prohibidos, fueron reprimidos, no duró ni dos horas. Los sacaron pero de forma aleosa del lugar donde estaban reunidos y prohibidos porque dice que Alemania que no permite, no permitirá el antisemitismo. Parece que sí permite el segundo genocidio Alemania, lo mismo que el que hizo Alemania, la Alemania nazi, pues ahora está amparando un segundo genocidio pero cometido por las, por los descendientes de aquellas víctimas de aquel atroz. Sí, pero es que enlazan antisemitismo con antijudaísmo. Sí, sí. O sea, que es una... Cuando son judíos los que organizan el evento. Todo correcto. Pero bueno, también está y una narrativa que se insiste sembrar en la mente de no pocas personas que Israel tiene el derecho a defenderse. Eso es tremendo, ¿eh, José? Pero no dice que Israel derecho a defenderse y en los últimos meses ha bombardeado a Siria más de 30 veces. al Líbano al Líbano y ha bombardeado una sede diplomática de Irán en Siria asesinando a ocho, son ocho personas incluso a dos altos jefes militares de la Guardia Revolucionaria de Irán. Entonces, ¿de qué se defiende? Y los demás no tienen derecho a defenderse. Los que son atacados no tienen derecho a defenderse. Entonces, parece ser que Israel con el gran apoyo de Estados Unidos y con esa creencia, yo no sé, que es el pueblo divino o una creencia que, bueno, habría que indagar ahí, ¿no? Pues se cree por encima de las leyes o actúa por encima de las leyes del derecho internacional, de todo y ya tenemos que más de 33.600 palestinos han sido asesinados. 70.000 de esos, creo que sin mal no recuerdo, 14.000 niños, entre 14.000 y 15.000 niños y niñas asesinados. Dos millones de desplazados. Pero luego prohíbe un congreso de solidaridad con esas víctimas. Tú has mencionado la palabra masacre, genocidio, bueno, pues tú no podrías escribir en el New York Times, bueno, no vas a escribir porque no te van a dejar de ninguna manera, pero te voy a decir por qué no podrías escribir. The New York Times restringe el uso de algunos términos en referencia al conflicto en la franja de Gaza. Un conflicto. Un documento interno del New York Times que ha sido, vamos a decir, filtrado, dice que según la dirección de la redacción de New York Times, ahora ya sus redactores no van a poder utilizar palabras como territorio ocupado, genocidio, limpieza étnica, campo de refugiados o Palestina, entre otras. Aconseja utilizar el término terroristas para denominar a jamás, explicando que han atacado a civiles, mientras apela a que no usen la palabra combatientes, tampoco matanza, masacre, carnicería, aunque recordemos que estos términos sí se utilizaron cuando el ataque de jamás en el 7 de octubre. Bueno, pues esto es la libertad de prensa, no solamente que no digan ni pío de todos los periodistas asesinados por parte del ejército de Israel, sino que es que además ya es la colaboración directa con un genocidio, con todas las palabras. Pero fíjate que no habla, hay que ver, yo no sé si has visto, la escasa información, no hay una crítica cuando el Estado sionista de Israel ha bombardeado, ha bombardeado Irak, por ejemplo, ha bombardeado Yemen, por ejemplo, ya hemos dicho, bueno, Líbano, en fin, en los últimos meses. Y entonces, van a atacar al que es agredido. O sea, aquí, el agredido que se supone que debe tener el apoyo, sobre todo, el primer apoyo es el de derecho internacional, porque que Israel ataque una sede diplomática en otro país, en Siria, encima, en una sede diplomática de Irán de Irán en Siria, eso no levanta ninguna ninguna condena de la Unión Europea, de los políticos y politiqueros y politiqueras y politicuchos, y politicuchos, no levanta una indignación y una condena unánime. Ah, no, 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 Irán, Israel, perdón, Israel tiene el derecho a defenderse, o sea, atacando una sede, un territorio de otro país, bombardeando, como hemos dicho, eso es defensa, y los demás no tienen derecho a defenderse. Esos países que son atacados por el colonizador, el usurpador, que es Israel, el Estado sionista Israel, no tienen derecho a defenderse. Entonces, incluso ciudadanos judíos, tanto en Estados Unidos como en Alemania, están condenando esa barbarie, están condenando ese crimen, ese genocidio, lo condenan, pero son reprimidos en nombre de la libertad de prensa, en nombre de los derechos humanos, son reprimidos y no pueden efectuar su congreso ahí en Alemania. ¿Y dónde está la izquierda alemana, chicos? ¿Dónde están los partidos de izquierda? ¿Están sometidos también a los dictados de la Casa Blanca, el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Porque ya los verdes no se puede decir que es de izquierda. Eso hace rato. Los verdes son prosionistas, totalmente. Ni el otro, que es social no sé qué. Es una intelequia mentirosa y hay gente que cree mentirosa. Están sometidos a los dictados del Departamento de Estado y la Casa Blanca y no son capaces de ver. Es que tienen, ven por un solo ojo, José José, por el ojo derecho, por la izquierda no ven. Así mismo es. Aunque dicen que son de izquierda. Qué cosa increíble, increíble. Criminales, criminales. Y después hablan de democracia y derechos humanos. Es una cosa. Ahí se ve, ahí se ve la naturaleza hipócrita, cínica, mentirosa, desalmada de estos politiqueros y toda esta gente que yo digo no hay camada más mediocre, yo creo que la más mediocre que puede haber en los últimos 70 años, 60 o 70 años, que pueden llevar al mundo a una, a un desastre total. Ojalá realmente se movilice la población de Europa en contra de la guerra, pero movilizarse en contra de la guerra tiene que ir unido de movilizarse en contra de la OTAN. Es absolutamente imprescindible porque si no, no hay manera de parar la guerra. Tere Felipe nos nos ofrece en su cuenta de Facebook un texto muy bonito que nos sirve para acabar este programa. Tere Felipe es una activista de redes sociales cubana que pasa temporadas en México, vive en La Habana, entre La Habana y México porque su familia, su padre es una persona matemático cubano científico que trabaja a caballo entre ambos países. Y Tere Felipe nos cuenta lo que le pasó hace poco cuando fue a un especialista, una dermatóloga. Bueno, durante la consulta la doctora mexicana se dio cuenta de que yo era cubana, comenzó a hacerme algunas preguntas sobre mi país, sobre cómo estaba la situación. El interés de ella venía porque había pasado su especialidad en Cuba, en nuestro país, ella y su esposo. De repente comenzó a hablar sobre sus años aquí y cuando me despedí me fui a pagar la consulta, está en México, y la cosa es que para mi sorpresa la doctora había llamado a la recepción para decirles que no pagaran la consulta. Para mí había sido gratis, supongo que en agradecimiento a los años de formación que tuvo en nuestro país, o por ser recíproca con lo que hacen nuestros médicos por el mundo y también los especialistas cubanos frente a viento y marea, manipulación y leyes lo que hacen en comunidades de México. Bueno, son las cosas maravillosas que suceden cuando naces en esta isla. ¿Qué te parece, Lázaro? Maravilloso, es muy emotivo, maravilloso, es una actitud de agradecimiento como bien ella expresa a la solidaridad de Cuba para con el pueblo de México en el campo de la salud, de la medicina, así como expresado, extendido a la solidaridad del pueblo cubano con otros pueblos del mundo que necesitan esa atención, necesitan esas muestras de apoyo, de solidaridad que, bueno, mejora sus condiciones de vida cuando tienen atención médica de calidad, es decir, del pueblo cubano. Es una prueba más, es un sencillo gesto pero que expresa mucho, transmite mucho de lo que es Cuba, lo que es la revolución cubana y es lo que pretenden, lo que pretenden cercenar, lo que pretenden obstaculizar los que dicen y hablan de derechos humanos. Bueno, pues desde aquí, desde esta trinchera, seguiremos defendiendo los derechos humanos de 11 millones y pico de cubanos y cubanas sometidos a una guerra brutal por parte de Estados Unidos y justificada y legitimada por todos estos lamentables lamebotas que trabajan en las redes sociales diciendo que el bloqueo no existe. Creo que hemos dado cuatro o cinco pinceladas solamente de cómo el bloqueo influye, incide en las condiciones de vida del pueblo cubano para que luego este pueblo se levante contra el gobierno, ¿no? Siguiendo los cantos de sirena de Washington. Bueno, pues esto que no va a ocurrir pero que hace mucho daño. Lo vamos a seguir denunciando. Abajo el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo cubano. Abajo el bloqueo.